Las costumbres de mi pueblo se han perdido, ya no braman los terneros en los corrales Las costumbres de mi pueblo se han perdido, ya no braman los terneros en los corrales No se quieren como antes los compadres, ni respetan los cejados a los padrinos No se quieren como antes los compadres, ni respetan los cejados a los padrinos Ya no se sabe, ay ya no se sabe, ya no se sabe cuál es el padre o el hijo Ya no se sabe, ay ya no se sabe, ya no se sabe cuál es el padre o el hijo Se acabaron esas noches de vigilia, ya no salen a parar con los caminos Se acabaron esas noches de vigilia, ya no salen a parar con los caminos Ya no existen los amores escondidos, ni se roban los besitos en las esquinas Ya no existen los amores escondidos, ni se roban los besitos en las esquinas Mejor yo sigo, ay mejor yo sigo, mejor yo sigo con mis costumbres perdidas Mejor yo sigo, ay mejor yo sigo con mis costumbres perdidas Pero los hijos míos si me respetan, lo que yo tengo es una va, esto es un musuazá Ya no brillan como antes los luceros, ya no abullan los perros en la madrugada No se bañan los niños en los aguaceros, ni le cantan bonito a la enamorada Mejor me quedo, ay mejor me quedo, mejor me quedo con mis costumbres pasadas Mejor me quedo, ay mejor me quedo, mejor me quedo con mis costumbres pasadas Se acabaron esas bellas alboradas, ya no existen las noches de luna llena Las campanas de mi pueblo ya no suena, anunciando que llegó la madrugada Ya ni siquiera, ay ya ni siquiera, pelean los hombres en mi pueblo a las trompadas Ya ni siquiera, ay ya ni siquiera, pelean los hombres en mi pueblo a las trompadas Trompadas, ahora es puro M1 y más de milímetro Ay compadre, el Chichi Balbán, barrio de las flores